Desde el día lunes, el extracto de Quiñela de San Luis, que son cuatro sorteos diarios, es posible jugarlo en la provincia de Mendoza. Esto significa que es la primera vez que San Luis exporta su extracto, si bien la resolución de los premios es propio de Mendoza, es la primera vez que nosotros enviamos un extracto afuera, así que la verdad que es un orgullo muy importante para nosotros en este momento poder crecer de esa forma. Bueno, digamos, todo lo que son Quiñela siempre las bancas son locales. Nosotros, por ejemplo, tomamos cinco extractos. Córdoba, Mendoza, San Luis, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Pero siempre resolvemos contra nuestra banca. En todo lo que es la parte de Quiñela siempre funciona así en cualquier parte del país. Es decir, lo que va a hacer Mendoza es tomar nuestro extracto para poder resolver su jugada. Que es muy importante para nosotros, esto habla de la transparencia que tenemos en todo lo que es nuestra sala de sorteos, que obviamente se puede ver en vivo, y hay diferentes procedimientos que hacen que estemos en un estándar muy alto a nivel país. Es un estatus de prestigio y la verdad es que estamos muy contentos y esperamos seguir sumando otras loterías en el transcurso del año. Hemos tenido algunas consultas hace muy poquito del sur de la Argentina y estamos ahí evaluando la posibilidad. Bueno, lo que pasa es que es un momento difícil donde hay que compatibilizar los horarios de cada una de las loterías. En muchas provincias, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires actualmente está sin sorteos tanto de Quiñela, que es un extracto que nosotros tomamos, como así también de lote, y tiene que ver con el estatus sanitario. Hoy tenemos la posibilidad de tener nuestros cuatro sorteos diarios, de lunes a sábado, y eso es la verdad muy importante para nuestro ente y para poder exportar nuestro extracto fuera de la provincia.